Hola, buenos días a todas y a todos. En la última etapa que estamos viviendo cada vez más, vemos como autistas consiguen una independencia cada vez mayor en su vida y gracias a sobre todo una estructura social y familiar muy importante, que hacéis tanto las propias familias como los especialistas, las asociaciones e incluso las propias personas del colectivo. Creamos una red de apoyo esencial. Pero normativamente hablando, es decir, a efectos de la ley, sobre todo en España, en 2013 es cuando se transpuso la Convención de Derechos Humanos sobre las Personas con Discapacidad en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. ¿Qué ocurre? Que... ¡Ay! Esperarse que se me olvida compartir pantalla. Vamos a poner la... A ver... Entonces voy a dejar el esquema al lado para que las personas que hay en el espectro vean no solamente la estructura, sino que sepan el orden y un poco lo que vamos a ir tratando y el tiempo, ¿no? Un poco que lo puedan calcular para que no se agobien. No porque no le pudiera dar a efecto presentación. Entonces vemos que la ley dice que por discapacidad no es solamente el que tiene reconocido en España el 33%, sino cualquier persona que presente deficiencias físicas, mentales, intelectuales e incluso sensoriales, ¿no? Y que le pueda causar tal barrera que no le permita participar plena y activamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Entonces, como vemos, el espíritu de la ley es muy claro, ¿no? Para facilitar esa inclusión en todas las distintas etapas vitales de la persona. Pero la realidad fáctica no se ajusta a ese espíritu, ¿no? Lo que vemos es que normalmente, como siempre, lo que es la ley va adaptándose al contexto social, pero al mismo tiempo el contexto social en el plano de la discapacidad va un poco a la par que esa normativa, ¿no? Y que en cuanto al contenido jurídico, ¿no? Las barreras de comunicación y sociales que puede presentar una persona con discapacidad, pues se traduce muchas veces en que los apoyos frente a la propia administración, sea de justicia o sea administrativa misma, son bastante grandes, ¿no? Es decir, la administración tiene un, por así decirlo, un despliegue para poder actuar bastante enorme, pero al mismo tiempo le cuesta dar la formación y la información necesaria a cada funcionario o especialista, ¿no? Para que tenga esa capacitación y pueda hacer bien el trabajo cuando se le presenta a una persona con discapacidad adelante, en este caso fuera o no autista, ¿no? Ahora, centrándonos en el objeto del debate, que es de lo que me gustaría entrar a andar, es que a nivel de derecho penal, últimamente, pues, ¿no? Se han puesto en entredicho los criterios a la hora de cómo tratar esas discapacidades invisibles, ¿no? Recientemente ha sido muy sonado aquí en España el caso de una chica, ¿no? Que sufrió una situación de abuso o violación, ya sabemos que a nivel jurídico no se corresponde con la realidad, ¿no? Por parte de un ciudadano extranjero de 37 años, la chica tenía 17, y aquí es lo que yo venía a destacar, ¿no? De la nota de prensa, porque ni siquiera se ha tenido una libertad de acceso a la sentencia. En España todas se publican, pero se modifican datos, nombres y demás, pero cuando son temas sensibles a veces se tardan en publicar para evitar que el boom mediático que a veces suelen traer, ¿no? Traer a colación un debate, a lo mejor que, pues, que obviamente hay un debate moral, pero lo jurídico va siempre por otro lado, ¿no? Entonces vemos que se dice que el acusado no pudo, supuestamente, tener conciencia de la discapacidad de la menor, porque presentó un coche intelectual normal o superior, y que su apariencia podía proyectar la sensación de tener capacidad de discernir y consentir. Entonces, claro, hilando con todo lo que hemos estado hablando durante todo el día de hoy, pues, claro, observamos que de manera externa, todavía los autistas, sobre todo de alto funcionamiento, pues, pueden verse como determinados gestos o formas de comunicación, incluso no verbal, ¿no? No se están teniendo en cuenta, porque a lo mejor son expresiones no típicas de la persona, normotípicas, sino de una persona autista, ¿no? Es decir, parece que a nivel jurídico se le está exigiendo la misma igual expresión que a una persona deorotípica. ¿Qué ocurre? Que, claro, es cierto que el debate está sembrado, pero que al mismo tiempo el derecho penal, yo siempre intento explicar a la persona que no entiende de leyes, ¿no? Se trata de meterse como en la mente del autor, entender su intención, lo que verdaderamente quería o no quería hacer, y cómo se tradujo luego eso en el hecho real, ¿no? La búsqueda de esa verdad material. Pero vamos, a la cuestión que nos preocupa es que todo el mundo parece que cada vez más está más concienciado por materializar los derechos de las personas autistas, ¿no? Pero al mismo tiempo parece que los tribunales tienen una forma romea de interpretar esa apariencia externa de la capacidad de comprensión. Parece que se le está dando importancia a rasgos físicos o a la capacidad de poder verbalizar, y no tanto como a la forma en la que la persona se pueda expresar. Por mucha barrera o diferencia del idioma, yo entiendo, por ejemplo, en el caso que estamos comentando, que nada más que la propia diferencia de edad, independientemente de que no existiera discapacidad alguna, era suficiente como para poder dar entrever que esa persona ya tenía una cierta prevalencia. Es decir, la madurez de una persona de 37 años no es la de 17. Se acababan de conocer en un parque, no tenían relación previa alguna de amistad, no era nadie conocido. Simplemente la chica acaba de discutir con la familia, se ha ido a la dar un paseo, lo conoce este señor en el parque, se la lleva a la casa, y lo que ocurre es que lo que yo he podido deducir, obviamente, de la nota de prensa, es que ella intenta varias veces, esa persona intenta ir más allá, porque se ve que ahí sí hay besos consentidos, y ella cinco veces se sube el pantano, como dando a entender que no quería ir más allá. Luego sucede lo que sucede, se ve en una grabación, por lo que se sabe de esa nota, donde él la deja, y se ve como que le da un beso, y ahí es lo que tenemos en cuanto a ese hecho. ¿Qué ocurre? Que una cosa es que la jurisprudencia de aquí, del Supremo, entienda que no supone una resistencia, no sé si le exige una resistencia a una persona cuando supone un hecho de violación o abuso, no se le pide que el acto sea heroico, ni que tenga una resistencia penal, ni que esté todo el rato diciendo no, incluso se ha venido entendiendo, como casos muy conocidos aquí en España, como el de la manada, que una cierta colaboración, teniendo en cuenta determinados factores, puede ser normal o habitual en casos de abuso o violación, pero parece que el que ella hiciera ese texto de cinco veces no, parece como que no es una resistencia suficiente, lo cual a mí, jurídicamente hablando, y como mujer, me sorprende, es decir, ¿hasta qué punto le vamos a exigir a chicas que tienen una capacidad diferente de comunicarse y expresarse, el poder decir, no estoy de acuerdo con esta determinada situación? Entonces, la cuestión es, verdaderamente, yo me empiezo a plantear, ¿estamos haciendo una buena educación sexual al colectivo? Y en esto no solamente incluyo a profesionales, incluyo incluso a las personas con diagnóstico adulto, que podemos participar también en esa elaboración de guías como la que hemos estado viendo y nos ha invitado a participar la compañera previamente, y demás, es decir, es suficiente. Estamos garantizando perfectamente que tanto esas niñas, incluso niños, sepan detectar situaciones de peligro. Sabemos si tiene el autoconocimiento suficiente para saber si está haciendo algo que quiere o no quiere hacer, incluso si sabe distinguir el placer de la intimidad, o estamos todo el rato aprendiendo a hacer ensayo-errores, es decir, dejamos que se expongan hasta tal punto que llega el momento en el que continuamente se ven abocadas a que le pasen cosas de este tipo. Los datos, la verdad, es que los he extraído de una tesis doctoral, que la tenéis ahí abajo, no sé si la leéis, si no luego la compañera también lo puede subir o yo lo puedo facilitar, pero son abrumadores. En 2015, esta compañera, que era un trabajo de psicología, psicología forense, encuesta a 97 personas autistas, de las cuales el 26% eran mujeres, y nos dicen que del ser total de 97, el 34,2% había mantenido una relación afectiva, y de ellos, el 28,3% habían sufrido burlas verbales de su pareja. El 13,2% había sufrido algún empujón, el 9,6% se había visto obligado a mantener relaciones, y además el 78,1% prefieren expresar estos problemas por no saber explicarlo, en un 47% y en un 42% por vergüenza. A mí esto me parece cuanto menos preocupante, porque significa que en algo estamos fallando todos cuando, ante la situación ya vivida, no sabe o no se ve con fuerzas para expresarlo. Entonces el mensaje social que se está dando, me parece que verdaderamente no es el que debiéramos. Bueno, volvemos a lo mismo, un 36,7% había sufrido agresiones sexuales por parte de alguien que no fuera su pareja, de esas 97 personas. El 26,7% en la infancia y un 10% en edades superiores, de los cuales el 21% reconocía haber sufrido daño, de verdad, por ello. Y el 73% no lo había dicho nadie de su torno, una gran mayoría por no saber explicarlo, y el otro tanto por vergüenza. Y en cambio contrasta, en sentido contrario, que un 98,4% no había realizado ni tocamientos ni agresiones con fines sexuales a ninguna persona en su vida. Entonces, claro, esto por lo menos a mí me invita a pensar, si la persona autista generalmente no comunica la situación de abuso a su entorno por no saber expresarlo, ¿cómo lo va a hacer entonces en un contexto de la policía? ¿Qué mecanismos verdaderamente existen para facilitar esa comunicación? Bueno, pues en estos últimos días, mientras preparaba todo esto, le iba preguntando a los compañeros letrados, ¿no?, que más conocidos, si tenían conocimiento y demás, pues no todos sabían de cómo garantizar una medida de apoyo de accesibilidad comunicativa, ¿no? Es decir, si aparte de la unidad de víctimas del delito que existe aquí en España, tenían la posibilidad de acudir a alguna especie de profesional especializado en este caso en autismo, ¿no?, que hiciera una especie de traductor, lo hemos explicado antes, en la apertura la vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?, de facilitador para el tema de las entrevistas, los interrogatorios o las declaraciones, ya seas autor, víctima o testigo, ¿no? La realidad es que ahora mismo dependemos de la buena fe y de la propia formación que el profesional tenga, ¿no?, ya sea el abogado, el fiscal o incluso lo que sea lo pide el abogado porque vea alguna situación complicada, ¿no?, el equipo forense. Entonces, claro, si atendemos a todo esto y vemos que los únicos protocolos que existen, que han existido hasta 2015, eran de los mosos de escuadra de la Guardia Civil, además cada uno un poco por su lado, sin una unidad de criterio, y no ha sido hasta 2017, cuando parece que se han puesto de acuerdo policía y Guardia Civil en hacer una guía de actuación junto a una fundación que las compañeras conocen de manera de la Fundación La Par, pues realmente no ha habido una unidad de criterio, es decir, que según el cuerpo y el policía que te tocara, si tú te encontrabas ante la escena de la comisión de un delito, fueras como autor, fueras como víctima, pues te podían, actuaban de una forma u de otra, con la indefensión también un poco que eso podía generar, sobre todo en personas, como ya digo, con una diversidad comunicativa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues que hay una serie de circunstancias que ellos entienden, por ejemplo, tanto desde la fundación como de ellos, que hay que tener en cuenta y que pueden ayudar a facilitar, ¿no? Me acabo de dar cuenta que no ha pasado yo. ¿Ves? El protocolo, que es como se llama, el protocolo de actuación judicial con personas con discapacidad intelectual, que eso también es algo que llama la atención, ¿no? Nos meten a las personas autistas, ya sean incluso autistas de alto funcionamiento o sin demás, en eso, pero tiene un sentido, y es que la normativa del alineo de juiciamiento criminal, lo poco que hay de adaptación, se refiere a discapacidad intelectual o a personas con sordas o sordomudas, ¿no? No, no, por decir, agnósticos. Entonces, claro, yo creo que es la única manera de articular jurídicamente y que encaje, ¿no? Estas posibles ayudas. Pues, básicamente, a lo que venían es que había una serie de puntos en común que tienen en ese protocolo, ¿no? Pues, analizan, pues, la rutina, si ha habido cambios cuando ha pasado todo esto, precisamente, la necesidad de sistemas aumentativos o no de comunicación y intentan, pues, identificar como cualquier otro delito el autor, a los testigos, posibles cámaras de vídeo, posible posicionamiento móvil y demás. ¿Qué ocurre? Pues que la realidad es que el protocolo, pues, te pone, te dice más adelante, ¿no? Que, además, lo facilito después junto con la tesis, pues que tienen en cuenta unos tips para entender si la persona necesita o no ese facilitador, como que necesita ayuda para las tareas cotidianas, dificultades en la comunicación, graves problemas de comportamiento, problemas de orientación temporal, de memoria o atención, e incapaz de relacionarse o cohibirse a la hora de establecer relación con un desconocido. La realidad es que, claro, si acertemos a todo eso, realmente pensamos, Colin, pues, una persona autista con Asperger encajaría en ese grupo. ¿Pero qué ocurre con las que son hipersociables o tienen una hiperempatía? Es decir, parece un poco como que estamos teniendo una situación tasada en la que dependemos nuevamente de ser profesional y que hay que llevar con cautela. Confío que desde la fundación que tienen experiencia no hay ningún problema, pero sí hay que tener cuidado, pues, por ejemplo, con los equipos forenses, que son médicos, pero, claro, no son profesionales muchas veces, que tengan un conocimiento específico, a veces sí, a veces no, pero generalmente se dedican a, en el término forense, bien de todo. Entonces, intentar especializarte en todo, como todos sabemos, es muy complicado. Entonces, también proponen una serie de medidas en cuanto al espacio, pero quizá lo más importante o lo que a mí me llama la atención, en cuanto al tema autismo y conectando con todos estos apoyos, es el que se determina que únicamente los sistemas de apoyo, es decir, los SACs o los apoyos visuales, se determinan solo para el autismo y, en cambio, para el tema de las Perger, se sigue mitificando eso de como que no tenemos empatía y que no podemos, no sé cómo explicarlo. Que se sigue poniendo en entredicho la falta de empatía y como la escasa capacidad para entender dobles intenciones, ironías o metáforas, que eso suele ser real, igual que el identificar o las emociones de otros. Pero todavía se siguen a criterios muy estándares, por así decirlo, como lo que se tiene por conocido y, sin embargo, por ejemplo, no se tiene en cuenta que hay cosas o no se valora la posibilidad de una hiperempatía, tampoco se va a dar la posibilidad de que, aunque haya lenguaje, se necesiten esos apoyos. Y, claro, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener mucha cautela porque una cosa es el lenguaje hablado y otra cosa es la comunicación y el entendimiento real. Es decir, en la práctica nos podemos encontrar que, formulando una pregunta en función de cómo se formule, la respuesta que nos dé el cliente sea una u otra. Y eso puede determinar mucho a efectos de su defensa y a la accesibilidad real a la justicia. Al final, hay que tener en cuenta que si no hay una accesibilidad con la justicia, conforme nos dice la ley general sobre los derechos de la discapacidad de la convención, estamos ocasionando la vulneración de derechos fundamentales como es la tutela judicial efectiva y causando una indefensión que, ante menos, es cuestionable. Pensamos que, como sociedad, estamos muy avanzadas, pero todavía nos queda un poco el adaptarnos a aquellas personas que verdaderamente tienen una diversidad en todos los niveles de entendimiento, de lenguaje, de comprensión. Se da por hecho que desde la parte nuestra, de los letrados abogados, tenemos que hacer esa labor interpretativa que obviamente la hacemos, pero que echamos en falta por parte de la propia justicia, teniendo en cuenta el entorno hostil que supone a veces el ir a una sala a declarar y hacer las cosas, que a la persona se le haga sentir más cómoda y se le haga sentir partícipe del proceso, porque al final se trata de eso. En cuanto a la jurisprudencia del caso que hablábamos, pues sí que me gustaría poner en claro una cosa y tenemos que tener en cuenta a la hora de educar sexualmente a los jóvenes, que es que la jurisprudencia habla de una negación clara, pero esa negación, como hemos dicho ya, puede ser incluso pasiva. En ningún momento se le exige a la persona que tenga una actitud heroica porque se entiende que lo importante es la vida y la integridad física de la persona, es decir, no se te va a exigir que actúes de una manera que vaya a exponer el que te pueda causar un daño, ¿no? Además que es que es jurisprudencia consolidada del supremo, es decir, no hay dudas sobre ello. Incluso no se oculta a la víctima por esa cierta colaboración sexual. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que volvemos a lo mismo. Hay unas diferencias de expresión entre la persona neurotípica, la autista, y se corre el riesgo entonces de victimizar doblemente al denunciante y de mandar el mensaje de que no merece la pena denunciar. Claro, porque soy autista, no van a creerme o no van a entender por qué no puedo decir un no rotundo o un no como esperan que lo diga. Entonces, en la necesidad de atender al lenguaje no verbal y otras manifestaciones que también suponen una negativa, la jurisprudencia en estos casos yo creo que tiene que ser un poco revisada. En eso yo creo que los psicólogos, tanto los habituales como los forenses, tienen una labor fundamental. El analizar hasta qué punto y cómo puede actuar la persona es importante. Y luego, obviamente, eso podrá repercutir o no en la valoración respecto de la conducta que haya tenido el autor del delito. Está claro, pero hay que dar también ese paso, ese empujón de por lo menos reflejar que efectivamente ese no es un no. Lo distinto es que luego la percepción que pueda tener el autor sea o no ajustada a la realidad y se pruebe o no que pudo ser consciente de ese no. Eso ya es otro tema, pero sí hay que dar apoyo a la víctima respecto a ese. Aquí vemos que la declaración de la víctima, como es sabido, por la, vamos, por Vox Populi, por la prensa y demás, suele ser la prueba fundamental en este tipo de sucesos. ¿Qué ocurre? Que vemos como ya las estadísticas nos están diciendo que si de por sí cuesta que lo diga un familiar, ¿cómo vamos a conseguir que lo diga? Y se plasme en una denuncia y posteriormente en una declaración juez y luego declarar ante la sala, ¿no? Es muy complicado. ¿Qué ocurre? Que normalmente en temas de menores, por ejemplo, se suele hablar de lo que es la prueba constitucional, que esto que es, pues que básicamente cuando se procede a la instrucción del caso se le lleva hasta el juez instructor y se graba esa declaración, ¿no? Que debe permitir, pues obviamente preguntas al letrado que lleva el acusado y que lo que hace es que evita que ese menor o esa persona con el informe psicológico tenga que volver a declarar. Pasa que, claro, que normalmente estas cosas se preservan a menores de 14. A partir de ahí como que se entienden que al ser una prueba necesaria y hay el principio de contradicción que existe en el derecho penal y el de igualdad de armas obliga a que se tenga que practicar. Pero claro, volvemos a lo mismo. Estamos ante una situación de nuevo de reactivización y que puede causar un mayor daño, ¿no? En el caso de menores, en el desarrollo, pero incluso en las personas adultas, es un retroceso. No sería la primera vez que una persona autista se ve en una situación tal de bloqueo y de colapso que se le ve un retroceso en cuanto a sus habilidades, ¿no? Entonces, claro, como necesitamos afrontar como entidades y familias, pues que hay que tener en cuenta que nos puede pasar a cualquiera y aquí los profesionales que estéis delante, creo que es fundamental tener informes actualizados respecto a las necesidades sensoriales y comunicativas de esta persona autista, ¿no? Porque el hecho puede pasar en cualquier momento, ese informe queda ahí, pero al abogado le sirve como instrumento para poder intentar pedir ese facilitador que, como estamos viendo y nos han dicho, se está intentando introducir poco a poco. No es una regla general ahora mismo, no se está llevando en práctica de forma absoluta en todos lados, pero la herramienta se está empezando a introducir y en el momento en que se está empezando a introducir ya nos puede servir incluso de margen para, desde el momento dado, si eres autor, pues oye, a lo mejor plantear una nulidad no se está respetando, esa accesibilidad, de ese derecho, ni el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y desde el punto de vista de la víctima, pues para poder exigir precisamente que básica que se le va a exigir, junto a otros indicios para intentar condenar al presunto autor del abuso o la agresión, se haga, nunca mejor dicho, que haya una garantía de cómo se ha obtenido esa información. Obviamente, ¿qué nos pone de manifiesto todo esto? Pues que una educación sexual adecuada es necesaria y de suma importancia y que necesitamos protocolos de identificación del delito y protección al delito y adecuados a la persona autista en general y a las mujeres en particular. Es decir, no podemos quedarnos únicamente con lo que hemos visto hasta ahora porque está claro que todavía el sistema es deficiente en cuanto a adaptarse a las personas con discapacidad. Vamos todavía un poco por detrás, lo cual no quiere decir que los propios metrados entendemos salvaguardar todos los intereses y los derechos de nuestro representado. Pero sí que creo que es importante que en esa educación sexual, por ejemplo, intervencamos más las personas con diagnóstico, porque creo que podemos aportar esa visión que comentábamos antes de la perspectiva autista. Es decir, cómo a lo mejor el mensaje no puede estar llegando de forma adecuada, cómo el mensaje a lo mejor se puede transmitir de otra manera que a lo mejor en la persona. En cuanto a los protocolos de identificación y protección, pues porque obviamente están pensados para una mayoría neurotípica y a lo mejor la persona no siente que se le esté brindando ni el apoyo ni las ayudas que necesita verdaderamente. Entonces esto yo creo que es fundamental. Es decir, sabemos que hay psicólogos que hacen un seguimiento a menudo respecto de las víctimas de abusos y agresiones sexuales, pero a lo mejor el darles unas pautas concretas, el intentar hacer guías, protocolos que hablen en concreto de este tipo de personas, puede ayudar precisamente a que la persona que no tiene experiencia previa o que ha tenido poca, se ponga en la piel de cómo sentimos, de cómo presentamos la situación y cómo a lo mejor el no verbalizar determinados actos o no hacerlo de determinada forma, puede estar precisamente no ser igual o no significar lo mismo que respecto de la persona neurotípica. Puede ser que estemos afrontando esta situación de una forma diferente. Y luego respecto de todos los niveles, yo creo que se tiene que garantizar cada vez más una especialización mayor, que se permita aún más que a los especialistas en autismo se les deje trabajar y colaborar en este tipo de supuestos y que los actos tanto de sede policial como de sede judicial, este facilitador me parece que es tan necesario como para una persona sorda, una persona que le signe, o como para una persona ciega poder tener acceso a la documentación de forma verbal porque alguien se la lea de forma en braille si fuera necesario, pero es fundamental. La accesibilidad ya no es solamente un derecho hacia la inclusión, es un derecho que en este ámbito se vuelve fundamental. Es decir, si la persona no entiende de qué se le acusa o cuáles son los derechos que puede ejercitar, está claro que no estamos actuando como sociedad de la mejor forma y desde el ámbito de justicia, que es el que a mí me toca, pues no estaremos dando la talla. Y claro, yo creo que con todo esto lo único que nos queda es facilitar esa concienciación tanto a jueces y fiscales de estas pequeñas experiencias que ya se están viviendo en Madrid como proyecto piloto y en otros lugares, y entenderlas como que deben de ser la generalidad. Y para eso creo que es necesario que tanto desde el cuerpo de fiscales, que me consta que hay especialización, como desde los propios jueces, tender a ello. Ya se hizo con el derecho de familia, se ha hecho con el tema de violencia de género y violencia intrafamiliar, pues creo que este tema nos toca también pelear por esta sobrespecialización, para que permita que cuando la persona se vea en esas circunstancias se le ampare al máximo sus derechos. Y bueno, dar las gracias a todas por tanto a María Otero como a Carmen, la presidenta de CEPAMA, que es mi presi y ha sido genial de trabajar con ella, y a todo lo que es Federación Autismo de Madrid, que a mí desde aquí, desde mi despacho, me han hecho sentirme muy acogida de parte de un pequeño equipo para que esto saliera adelante, y ha sido un honor y un orgullo el poder participar en esta jornada de hoy.